¡Hola amigos de RPP Noticias! Mi nombre es Paul Pérez, estamos una vez más junto a Andrea Closa para hablar de lo que se viene, porque Universitario de Deportes mañana jugará frente a Barcelona por el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores de América tenemos la vuelta de la Padula por tercera vez consecutiva en un partido de Serie B y además también para hablar de Yoshimaru Yotun que es junto a Paolo Guerrero las interrogantes dentro de una posible convocatoria de Ricardo Garecande ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Cómo estás Paul? Un saludo para ti y para todos los amigos de RPP Efectivamente mañana 7 y 30 de la noche en el Estadio Nacional de Lima Universitario tiene un duelo importante y complicadísimo además ante un rival que es superior no descubrimos nada diciéndolo un rival superior como lo es Barcelona con nuevo entrenador Jorge Célico le ha tomado la posta Fabián Bustos que se despidió ya del equipo que es ahora nuevo entrenador de Santos Universitario con el mismo once que jugó en la ida con Roberto Villamarín por derecha por Alberto Quintero, habitual titular por esa banda Alberto Quintero no está, no por decisión técnica sino porque continúa cumpliendo con la sanción la suspensión fue de dos fechas así que no va a poder ser considerado Alberto Quintero pero la principal novedad está en la banca Paul Exacto, eso te iba a preguntar tú lo has venido manifestando en la plataforma radial de RPP Noticias lo de Hernán Novik y su presencia a ver, no te quiero comprometer porque evidentemente ha trabajado poco tiempo porque puede ser una decisión muy íntima de parte del técnico pero tú cuánto más o menos crees que está estimado poner a Novik o no hay minutaje estimado y se va a resolver de acuerdo al contexto Sí, yo creería que más la segunda opción ahora si queremos hablar de tiempos él sale de una lesión, no solamente de una fractura sino que luego recuperándose de la fractura él decidió jugar la noche crema y se resintió y se le sumó a este resentimiento de la lesión una lesión que ya rastraba él desde hace mucho tiempo que es muscular entonces ha sido doble lesión la que él ha venido trabajando la que él ha venido recuperándose y el hecho de que sea una de ellas una lesión muscular creería que sí que sí es un motivo grande para no arriesgarlo a ver, por lo menos desde el arranque ¿por qué? porque evidentemente es un jugador clave para las aspiraciones de universitario en Copa Libertadores pero la idea por supuesto es no perderlo lo que resta del torneo también pensando también en el torneo local Es porque se dio el partido el fin de semana ante municipal un partido clave en las aspiraciones por estar entre los primeros puestos de la tabla de posiciones de la Liga 1 entonces pensando en que Hernán Novik es un jugador que evidentemente les puede servir mucho en Copa Libertadores pero que no quieren arriesgar al punto de perderlo en lo que se viene en el torneo local creería yo que unos 30 minutos es un tiempo prudente un tiempo prudente ahora Novik con Kispe o Novik por Kispe Yo creería que eso va a depender mucho de cómo vaya el partido el entrenador Álvaro Gutiérrez no ha descartado la posibilidad de que jueguen ellos juntos pero depende mucho de cómo vaya el encuentro ahora lo que tenemos entendido es que en el caso de que jueguen en algún pasaje del encuentro los dos juntos Kispe tendría una labor un tanto más defensiva si lo quieres ver así o quizá no tan ofensiva como sí tendría Hernán Novik un poco más adelantado del Uruguay un poco más adelantado evidentemente yo creo que a la larga si es que sigue sosteniendo el nivel Piero Kispe y si se recupera y se pone a punto Hernán Novik alguno de atrás va a sacrificar no alguno de la defensa alguno de la primera línea de volantes Cayetano o Gerson Barreto por la influencia que ha tenido Cayetano no solamente en la recuperación sino también influencia incluso en los goles marcó la noche crema marcó el fin de semana ante Vallejo creo que todas las balas apuntan a que Gerson Barreto podría ser si en caso decide Álvaro Gutiérrez juntarlos en algún momento mañana o si decide juntarlos el fin de semana de arranque antideportivo municipal vamos a hablar de la postura también porque mucho se dice universitario tiene que salir a proponer tiene que salir a tomar la iniciativa pero yo soy absolutamente sincero y en cuántos partidos de los que hemos visto de universitario ha salido a proponer en cuántos partidos ha tenido la pelota más que el rival creo que sí hay que aclarar que hay una diferencia entre salir a tomar el protagonismo o a tomar la iniciativa salir adelante y hay una gran diferencia con tirarse atrás no necesariamente son situaciones opuestas digo universitario puede salir no a proponer pero sin tirarse tan atrás como lo hizo en la visita y es lo que se vio ante Vallejo por ejemplo evidentemente el rival es distinto tiene un nivel colectivo individual distinto pero dio la sensación de que en Guayaquil solamente se apelaba a sostener sin proponer atacar sí porque además parecía que ni siquiera podía tener la pelota universitario le costaba mucho cruzar la mitad del campo y cuando la cruzaba encontraba a un Valera muy referenciado muy desconectado además de sus compañeros porque a pesar de que Alex Valera no tuvo un partido con el rendimiento al que estamos acostumbrados Luis Urruti era uno de los pocos jugadores en ofensiva que por ahí intentaba pero no lograba conectar entonces ¿qué necesita universitario? tener la pelota no quizá en la mayoría no hablando de tener la mayor cantidad de posesión del encuentro pero sí tener la pelota y saber qué hacer con la pelota poder cruzar el medio campo y tratar en lo posible de finalizar la jugada para eso para eso necesita universitario que tanto Cayetano como Barreto estén precisos porque ese primer pase universitario que conecta con los laterales que conecta con Urruti que conecta con Roberto Villamarín va a ser trascendental para poder hacer daño y sin trasladar tanto necesita un juego directo no, no, no lo universitario es clarísimo sostener mantenerse ordenado y después con dos tres toques llegar a algo contrario o sea la transición es vertical no es un equipo que lateraliza demasiado no es un equipo que elabora no lo vemos incluso tocando mucho la pelota Pedro Quispe no es para adelante recuperar y para adelante y si se puede llevar al rival a cometer algún error no forzado también lo hace universitario es la característica es el sello de este universitario de Álvaro Gutiérrez no imaginemos a un universitario como una posición abrumadora en relación a Barcelona no lo imagino a ese universitario y ojo también pensando en el arco contrario pero sin descuidar el propio porque la U recibe un gol y tiene que marcar tres la U recibe un gol y ahí se le pone todo puesta arriba y los balones parados que ha sido por ahora el punto rojo de universitario en este arranque del 2022 sí, sí, sí y me parece que igual es importante el mantener el equipo que arrancó de visita porque de todas formas Roberto Villamarín apoya mucho a Aldo Corzo en lo que es la tarea defensiva y Luis Urruti hizo lo propio con Nelson Cabanillas a Nelson Cabanillas le costó mucho el partido de ida porque los laterales de Barcelona son muy rápidos son muy rápidos físicamente está en un nivel Bayron Castillo es el mejor lateral sudamericano de la temporada anterior ¿y por qué decía esto? porque si bien el partido de ida terminó 2 a 0 tranquilamente pudo ser la diferencia mayor el tema es que en el último toque en la definición fallaba Barcelona y esperemos que no haya solucionado ese error que lo ha venido teniendo en toda la copa porque con Montevideo City Torque le pasó lo que y es otro grado de emotividad que Universitario juegue con su gente y con estadio lleno y eso lo ha trasladado Andrea la selección a los clubes yo la verdad soy sincero no me imaginé que Universitario pueda ser capaz de vencer la temporada anterior a Independiente del Valle en el Nacional no me lo imaginé y tú me decías Universitario le gana a Independiente del Valle no, no le gana te lo decía tratando de acercarme al objetivo sin embargo Universitario ahora con gente ahora con gente creo que puede empujarlo a llevar a hacer un partido parecido al de Independiente del Valle que tiene otro tipo de matices ahora se va a jugar prácticamente estadio lleno y hay que hacer también una observación en lo que respecta al aforo porque hoy se habilitó un 10% más que si es que no ha salido ya en los próximos minutos en las próximas horas hoy sí o sí se va a habilitar este 10% restante ¿por qué no el 100? preguntan muchos ¿por qué el 90? ¿por qué no el 100? si es que ya el gobierno habilitó el 100% del estadio bueno el 90% es y seguramente es un tema para debatirlo pero el 90% es lo máximo permitido por Dicede desde antes de la pandemia incluso en la ley en la ley en la ley publicada en todo lo que respecta a combatir la violencia en los estadios y tal se definió que las entradas a la venta sean el 90% del aforo total hay que tener en cuenta que claro podría ser y esto sí es es un tema del que no estoy totalmente segura pero entiendo que podría tener sentido que ese 10% restante sea con personas que no necesariamente exceden con entrada vendida llámese periodistas los mismos jugadores algunos algún personal técnico de los equipos las ambulancias los doctores etcétera pueden entrar el celular no va a la entrada virtual tienen que llevar la entrada impresa si no no van a poder ingresar menores de edad con dos dosis menores de edad con dos dosis y mayores de edad con la dosis de refuerzo ajá ajá exactamente el 11 nos dicen el 11 universitario de deportes es el mismo que en la ida con José Carballo en la portería por derecha Aldo Corzo por izquierda Nelson Cabanillas la pareja de centrales son Federico Alonso con Neliño Quina en el medio campo Ángel Cayetano con Gerson Barreto por derecha Roberto Villamarín por izquierda Luis Urruti Piero Quispe como interior y de punta Alex Valera exactamente repite 11 universitario de deportes en relación al que cayó 2 a 0 en Guayaquil frente al Barcelona que el contexto que el resultado sea igual que el contexto distinto a favor de universitario de deportes es lo que esperamos todos los peruanos vamos con Yotun vamos con Yotun rapidito a ver Yoshimar Yotun a esta hora a esta hora siendo más de las 6 de la tarde más de las 6 de la tarde del 1 de marzo hoy Yotun no tiene equipo no tiene equipo y evidentemente al acercarse el cierre del libro de pases del fútbol peruano el nombre de Yoshimar Yotun lo asocian con distintos equipos del medio pero la verdad a estas alturas no me imagino yo a Yotun jugando en el fútbol peruano si no además no hubo un acercamiento con Alianza Lima ni con Sporting Cristal que son por ayer algunos equipos de los que se puede haber mencionado previamente según la información que manejamos en RPP y el objetivo de Yoshimar Yotun si estaría jugar en el extranjero aparte por un tema económico si rechazas una oferta importante de renovación de Cruz Azul si rechazas una oferta importante para ir al fútbol argentino juega en San Lorenzo el fútbol argentino anda mal pero los grandes no tanto San Lorenzo Independiente Racing Boca y River pagan mucho mejor de lo que se paga acá ojo con ese dato si es que él prioriza el tema económico por un tema estrictamente deportivo que es jugar en una liga superior a la peruana yo no me imagino a Yoshimar Yotun jugando por ningún equipo de la liga y por el momento de su carrera también por el momento de su carrera porque diríamos a ver Paolo Guerrero quizá quizá si un año estaríamos pensando que también es inviable que regrese al fútbol peruano pero ya a estas alturas sin tantos meses o con tantos meses sin fútbol en una edad en la que está más cerca ya del retiro que del auge de su carrera y con un equipo con el que está él plenamente identificado que está en condiciones de poder llegar a un acuerdo con alguna marca o que se yo para poder solventar lo que sería el sueldo podríamos ver como una opción viable lo de Yoshimar por el momento de su carrera además si me resultaría un poco más y un año mundialista un año mundialista donde él va a querer mantenerse y con un Christopher González que está a ver por un tema de edad es difícil asegurarlo pero pero Christopher González está para jugar en una liga superior a la liga 1 que es el competidor directo de Yoshimar Yotun en busca de un lugar en la selección pero así que yo creo que se va que se va a resolver rápido y seguramente estaremos viéndolo en otra liga al futbolista nacional bueno André nos despedimos agradeciendo a toda la gente que nos ha seguido en RPP Noticias y comprometiéndonos para volver el jueves no sé si estaremos otra vez haciendo dupla pero tú o yo es indistinto la información va a estar acá en RPP Noticias claro que sí yo solamente quiero invitar a la gente a que nos dé like y a que en los comentarios nos cuenten sus expectativas sobre el partido de universitario ¿no creen que universitario tiene con qué darle vuelta a la llave o forzar los penales en todo caso tienen consideran ustedes que universitario puede avanzar de fase habiendo caído 2 a 0 en la ida en Guayaquil vamos a estar leyendo sus comentarios te pediría tu pronóstico pero no eres de dar pronósticos no eres de dar pronósticos así que no te voy a comprometer no te voy a comprometer y también de paso me voy a descarrilar y voy a evitar evitar dar un pronóstico yo el de mañana entre universitario y Barcelona bueno un abrazo grande cuídense estamos reencontrándonos en otra oportunidad suscríbanse también en youtube a RPP y mañana estamos en la plataforma radial con la transmisión del universitario Barcelona a partir de las 7 de la noche con todos los datos previos al encuentro que estén muy bien chau chau muchas gracias ¡Gracias! Chau! Chau!! Chau! Chau!!